Damos la bienvenida con Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso. Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso. Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso. Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso. Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso. Patrícia a Thunder Magic, que tengo en Dinamarca, fuerte el aplauso.